Eléctrico 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 Que por nadar en el mundo regresarías conmigo Te quieres y lo niegas Y yo aunque no lo creas, pero no te necesito ¡Vamos! 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 Si el momento de que ya te encontré Porque como un idiota nadie me enamoré Y me brindó como abandoró Porque al final de todo vas a llorar por mí ¡Seguro más! Maldita sea mi suerte porque te conocí Maldito sea los besos que tú me diste a mí Y malditas las maldicias con las que maldiciaste A no vivir sin ti Maldito sea el momento a creer que te encontré Porque como un idiota nadie me enamoré Maldito sea el momento a creer que te encontré Porque al final de todo vas a llorar por mí Maldito sea el momento a creer que te encontré Maldito sea el momento a creer que te encontré Maldito sea el momento a creer que te encontré Maldito sea el momento a creer que te encontré Maldito sea el momento a creer que te encontré Maldito sea el momento a creer que te encontré Maldito sea el momento a creer que te encontré Maldito sea el momento a creer que te encontré Maldito sea el momento a creer que te encontré Maldito sea el momento a creer que te encontré Adelante, seguíme en el camino, intentando alcanzar un poco a vos olvidando todo lo sucedido, y recordando que no me sigo No tengo algo mejor, eres libre de mí, pero también hubo un favor que no hables ni igual de mí, olvidar lo suyo será mucho mejor fácil es para mí, ya que tienes otro amor El amor no pudo ser posible, que penetrara en ti mi lina ansiada ya que dices que en otro cabello, que lo que hay bien es tu amor No tengo algo mejor, eres libre de mí, pero también hubo un favor que no hables ni igual de mí hoy en el camino, tú y yo seré mucho mejor fácil es para mí, ya que tienes otro amor muchas gracias, muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad te agradezco, buena suerte, porque no me verás jamás, 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 jamás muchas gracias muchas gracias muchas gracias